Buscadores, hace algunos días nos dejó Manolo Sanlúcar, maestro con mayúsculas del arte flamenco, artista personal que estuvo toda la vida dignificando y divulgando el arte de la guitarra flamenca. Manolo ha sido compositor de melodías que ya son parte de la historia del flamenco, parte de la historia y evolución de la guitarra flamenca y como maestro ha tenido algunos discípulos legendarios como ya son Vicente Amigo, Juan Carlos Romero, Santiago Lara o David Carmona. De hecho, mi primer profesor de flamenco, Carlos Lederman, fue su alumno y por eso la escuela de Manolo Sanlúcar le tengo tanto cariño porque estuvo presente desde mis primeros pasos en el mundo de la guitarra. Cuando tenía 18 años pude venir a España a estudiar directamente con él y esa experiencia me cambió la vida para siempre y fue determinante a esa edad porque a partir de estar con él y sus consejos decidí dedicarme definitivamente a la guitarra flamenca. A través de sus consejos aprendí a relacionarme con el arte, con la música, con el flamenco y con la guitarra. La guitarra es un instrumento muy difícil y para enfrentarnos hoy a la guitarra con la ambición de alcanzar un gran nivel que tenemos que hacerlo con todo el rigor y toda la responsabilidad, tenemos que convertirnos en una dualidad. A veces a gente que no entienden bien esto no les gusta la responsabilidad y la disciplina porque estos comportamientos parecen artísticos, se asocia más con el espíritu artístico, la bohemia, y todo lo que es una vida poco disciplinada. Yo me dedico a lo que vulgarmente llamo amueblar la cabeza. Todos llegan aquí sin orden, con la cabeza, cada uno pensando de una manera sobre el flamenco y yo le hago ver que el flamenco es una cultura musical académica, que otra cosa es su parte divertida, pero que está fundamentada y no es algo solamente espontáneo, sino es algo estructurado y algo de mucha responsabilidad. Es decir, aquí cada uno tenemos un cometido que sacamos adelante. Con él comprendí que el camino de la guitarra flamenca es un camino de toda la vida, que exige compromiso, que exige constancia, que exige sacrificio, que es el oficio sagrado. Y de alguna forma había que ser como el loco que le tiraba piedras a la luna, que no le apuntó ninguna vez, pero no veas dónde caían las piedras del loco. Gracias maestro Manolo Sanlúcar por ser un espíritu andaluz que viene a enseñarnos que una tradición que no se comprende, que no se estudia y que no se ordena, se la lleva el viento y se pierde a lo largo del tiempo. Los buscadores flamencos llevan parte de ese legado, de esa filosofía, de divulgar con amor, con cariño, con esperanza, con respeto y con rigor, este hermoso arte universal de la guitarra flamenca. El flamenco camina diariamente, camina porque dentro de la manera de funcionar hay muchos errores y muchas cosas, pero no son errores tan graves como para que se pueda decir que no es flamenco. Es decir, cuando el hombre se reta a sí mismo y termina alcanzando de mandar naves a la luna y a Marte y a escudriñar el universo, no se puede estar diciendo del flamenco que la pureza está en el desconocimiento. Y para honrar la memoria de Manolo, aquí dejo algunos fragmentos, la obra musical de Manolo, para que la puedas apreciar y que de alguna forma te pueda inspirar a emprender tu propio camino en el mundo de la guitarra flamenca. Buenas noches, señoras y señores. Estoy muy contento de estar esta noche con todos ustedes y quiero decirles que tanto mis invitados como yo vamos a poner todo nuestro interés en que ustedes pasen una agradable velada. Muchas gracias. 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 Gracias.